El gobierno nacional acaba de expedir un decreto mediante el cual se pretende disponer de recursos que pertenecen claramente a las regiones con el pretexto de la emergencia económica. Acaba de producir el gobierno un decreto 444 que recentraliza los recursos económicos territoriales en un fondo que será administrado por el ministro de Hacienda Carrasquilla. Gobernadores y alcaldes en este delicado periodo tendrían que pedir recursos a él y a Duque para atender la crisis. Eso quiere decir que sin el beneplácito de Carrasquilla, gobernadores y alcaldes tendrán que seguir sin liquidez en momentos de crisis. Invito a gobernadores y alcaldes para unirse contra el decreto 444. Necesitamos que haya normas que les permitan a ellos utilizar rápidamente esos recursos y que el gobierno nacional concurra. Ya hemos dicho de varias fuentes de financiación. Es importante que la crisis la paguen principalmente el sector financiero, el sector parasitario de la economía y no la ciudadanía en general, las capas medias, los sectores laboriosos del país. Que las necesidades territoriales no tengan que competir con el ánimo de lucro del gran capital y con la economía parasitaria. Ese decreto debe ser derogado. E Iván Duque debe recordar que Colombia es una república unitaria, pero descentralizada. Preocupados por de dónde pagar la rienda y los servicios públicos en medio de la cuarentena, el presidente Iván Duque acaba de aprobar de la mano con su pésimo ministro de Hacienda Carrasquilla un decreto que permite que se cojan cerca de 15 billones de pesos de los fondos territoriales que planean ser usados en atender estas necesidades de urgencia por el tema del coronavirus, en subsidios, en transferencias a los hogares más desfavorecidos, para entregarle estos cerca de 15 billones de pesos a los bancos, al sector financiero, que es el sector económico que más ha crecido en los últimos años. Definitivamente cuando uno cree que no podría ser peor, el presidente y el ministro de Hacienda muestran que sí pueden cada vez ser más creativos para empeorar la situación crítica de los colombianos. Por otro lado, estas no son las únicas medidas que se pueden tomar. Distintos sectores, entre ellos el senador Jorge Robledo, del Pueblo Democrático, han señalado algunas medidas que deben tomarse urgentemente, como transferencias directas a las familias para que puedan hacer mercado, como por ejemplo suspender cobros en servicios públicos como agua, luz, y digamos estas necesidades que es lo que hoy más preocupan a los colombianos en el marco de esta crisis. Así que hacemos un llamado para que este decreto se modifique urgentemente. No es posible que en el marco de esta crisis el gasto público se oriente a quienes más tienen y mientras tanto los hogares vulnerables resolviendo cómo sobrevivir en el marco de la cuarentena. Entonces los invitamos a treinar con el hashtag numeral plata a la gente y no a los bancos. Tienen toda la razón gobernantes como Claudia López y Felipe Jarman en el reclamo que le están haciendo a Iván Duque por la expedición del decreto 444, que en el marco de la emergencia declarada por el gobierno nacional incluye la posibilidad de que el gobierno utilice recursos de las entidades territoriales para financiar a los bancos. Esto es un absurdo. Y es un absurdo porque las necesidades financieras de las entidades territoriales, de los departamentos, distritos y municipios vienen aumentando para atender esta crisis. Las medidas que tienen que adoptar son bastante costosas para atender las necesidades de la gente. Y es un absurdo que en estas circunstancias el gobierno nacional pretenda quitarle recursos a las entidades territoriales y peor aún para transferírselos a los banqueros, a los grandes poderes de este país. Por eso todo mi respaldo a los reclamos que están haciendo los mandaterios locales en la exigencia que hacen para que el gobierno nacional modifique de manera inmediata este tipo de disposiciones. Hemos venido reclamando junto con alcaldes y gobernadores el giro urgente de recursos para que puedan acondicionar el sistema hospitalario y extrahospitalario, los equipos de bioseguridad y la compra masiva de alimentos para la población vulnerable. Pero la respuesta del gobierno ha sido el decreto 444 que en lugar de darles les quita sus recursos del FAI y del POMPED para dárselos a los bancos, al sector financiero y eventualmente a los privados. Ese decreto debe ser modificado. Los recursos son para los hospitales y no para los bancos. Considero que esta medida no contribuye a facilitar que se pueda superar esta crisis y por el contrario destina recursos para la liquidez de, por ejemplo, el sistema bancario cuando lo que se requiere hoy es proteger la vida y las condiciones de vida de la gente que más lo necesita y en general de la población. Señor Presidente, ayer escuché su alocución con expectativa cuando usted estaba hablando de llamar a los empresarios a que sean solidarios con esta crisis. Sin embargo, hoy me he leído el decreto 444 del 21 de marzo de 2020 y le hablo como ciudadano indignado, no como alto funcionario del Estado. O sea, no puede ser que usted llame préstamos la confiscación de los recursos de los departamentos, de los municipios, en temas de pensiones, de regalías. Se requiere invertir, pero invertir prioritariamente en prevenir la pandemia, en atender a las personas que ya están contagiadas a lo largo y ancho del país. Señor Presidente, hay que invertir en las pequeñas y medianas empresas que pueden fabricar los tapabocas, que pueden fabricar los respiradores, que pueden fabricar el gel antibacterial, las instalaciones sanitarias que se requieren de todo orden. También rectifique, señor Presidente, es hora de que asuma la responsabilidad histórica que le corresponde. Acabamos de terminar una videoconferencia con el señor Presidente de la República en la que también participaron los demás gobernadores de Colombia y los alcaldes de ciudades capitales. Le hemos pedido al Presidente que nos aclare los alcances del decreto 444. Queremos trabajar de manera coordinada y armónica como hoy lo demanda el país. Las regiones necesitamos más recursos, necesitamos flexibilizar los recursos de regalías, los recursos del FONPEC. Le hemos pedido al Presidente de la República. Las regiones somos sus mejores aliados para poder atender esta emergencia. Este es un momento de serenidad, de calma. Estos no son momentos de enfrentarnos. Estos no son momentos de generar división. El virus del coronavirus lo enfrentamos de manera armónica y coordinada. Eso lo demanda hoy el país. Por eso a las 2 de la tarde, un equipo nuestro, el Director Ejecutivo de la Federación y el señor Gobernador de Cundinamarca, se van a reunir con el equipo económico de la Presidencia de la República para definir el camino y los apoyos del Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis. Un verdadero raponazo pretende el Gobierno Nacional sobre las finanzas territoriales a través del Decreto 444 del 2020. Con este decreto, el Presidente y su Ministro de Hacienda quieren echar mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo de Pensiones Territoriales de los municipios y distritos del país para salvar al sector financiero y para entregarle recursos a los sectores productivos del país. Recursos que las alcaldías y las gobernaciones pueden utilizar para atender con urgencia los desafíos sanitarios de salud pública y la cobertura en seguridad alimentaria para las ciudadanas y los ciudadanos que hoy están en riesgo por la crisis del coronavirus. 72 parlamentarios le estamos pidiendo al Presidente de la República que reforme este nefasto decreto que atenta contra las finanzas de los entes territoriales y es un acto inaceptable de centralismo en estos tiempos de crisis. El Gobierno Nacional ha creado el Decreto 444 que crea un Fondo de Mitigación y Emergencia Económica, el FOMI, con el propósito de, primero, proveer recursos al sistema de salud para enfrentar este desafío de la pandemia con unidades de cuidados intensivos, con insumos hospitalarios, con pagos al personal de la salud, etc. Y un segundo propósito es poder enfrentar la crisis económica y social que se derivará de los mismos efectos de la pandemia. En cuanto a las fuentes de recursos, hay varias. Dos de ellas son los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías. Esos recursos irían a este nuevo fondo bajo la figura del crédito. Únicamente es un crédito. Como lo dije en el video anterior, es un crédito que el Gobierno Nacional tendrá que pagar en el momento que sea necesario. Una segunda fuente es el FOMPET, que son recursos del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes que tendrán que tener a disposición del Gobierno Nacional las entidades territoriales para pagar las pensiones de los empleados territoriales. Ambas fuentes son un crédito para el Gobierno Nacional. Este tendrá que pagarlos. Es mucho más fácil acudir a estas fuentes de financiación ahora que ponernos a buscar créditos en la banca internacional. O sea que no es exacto. Es tendencioso decir que lo que se va a desafortalecer el sistema financiero colombiano. Lo que se van a hacer con esos recursos es buscar líneas de crédito blandas y a largo plazo. Y el Gobierno suministrará la liquidez para que el sistema financiero tenga que operar de esa manera. Es decir, para que los pequeños empresarios, los micro, los FAMI empresarios puedan disponer de unos recursos para poder pagar la nómina así la gente esté en la casa. También para proveer fuentes para servicios públicos. También para proveer fuentes para otros...